Ribanda, sean bienvenidos a este hermoso video. Llega diciembre y llegan las posadas, y en esta ocasión la máquina AR viaja por el mundo y llega a estacionarse en su nave a Monterrey, Nuevo León, a hacer felices a los niños hermosos de la asociación Mayrita con Actitud. Que Dios siga bendiciendo al gran equipo de la máquina AR. Muchísimas gracias a Jesús Pinto, Summer B, Maritza Flores, y a todas las personas que aportan una bendición para que más niños y familias del mundo sigan siendo muy felices. Agradezco de manera muy especial a Susy Carrillo del canal de Vida con Sazón, ya que la máquina AR nos dio la oportunidad de ser parte de esta gran experiencia y este bello festejo. Y este es un pequeño adelanto de lo que será el video en el canal de la máquina AR, que ahí lo podrás ver completito. ¡No te lo puedes perder! Entre retos, juegos y concursos, nuestros amiguitos se divirtieron en compañía de sus amigos y sus papis. ¡No te lo puedes perder! 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 Sin duda una de las atracciones principales de la posada fue la tirolesa donde niños y no tan niños como yo nos divertimos en grande. ¡Suscríbete al canal! Y así es como disfrutamos de esta hermosa posada llena de bendiciones y sorpresas con nuestros amiguitos de la fundación Mayrita con Actitud. Y todo esto no sería sin el amor y la buena voluntad de los canales de Vida con Sazón y por supuesto La Máquina AR. Y recuerda que este video lo puedes ver con nuestros amigos de La Máquina AR. ¡Muchísimas gracias!